Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Solo tengo para ti el mayor desprecio Vivo y feliz como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó borró Y lo que pasó borró Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Solo tengo para ti el mayor desprecio Vivo y feliz como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó borró Y lo que pasó borró Todo fue un sueño y lo que pasó borró